Ruggieri hay un problema personal, me pidió permiso, tenía que arreglar la situación de él y Diego no sabe, está trabajando en el campo solo, con el profesor Señorini y bueno, no hay más trabajo, es el último día de trabajo porque al no haber la cantidad de jugadores suficientes, tienen que jugar el sábado hay jugadores lesionados, están haciendo un chequeo médico entonces prefiero dejárselo mañana miércoles a sus clubes para que jueguen el sábado, la semana que viene se juega miércoles y domingo ya hasta el 9 de mayo, donde se van a juntar la lista de 22 aquí no, todavía no está concretado ese de Croacia, que va a llevar para Náutria, en Hungría todavía no está determinado donde, pero casi seguro con Croacia